¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Rigo Luque y los saludo nuevamente de acá, desde la ciudad de Bristol. Les quiero contar que por fin ha llegado el día en el que tengo que viajar hacia la ciudad de Stafford para ir a trabajar en mi primera película. Les tengo que admitir que estoy muy pero muy contento, pero a su vez también estoy un poco nervioso debido a que nunca estuve en un set de filmación, no sé cómo funciona y demás, pero bueno, ya lo voy a descubrir una vez que llega ahí. Así que también los quería traer a ustedes para que vean un poco cómo funciona y cómo se hace una película, esa que ustedes ven en Netflix, que ven en el cine, que ven en sus casas, donde sea que la vean. Así que gente, sin nada más, yo los voy a ver mañana cuando llegue el set de filmación y bienvenidos, bienvenidos al vlog. Buen día gente, son las 8, 9 menos 20 del día sábado y he llegado al set de filmación. Siento unas cosas ahí en la panza de los nervios, vi por afuera un poco, tienen cerradas las ventanas para que no entre la luz, ya que la película, bueno, va a ser un poco grabada, las escenas van a ser a la nochecita, deberían de ser. Así que la verdad que estoy un poco nervioso, pero bueno, quiero que vengan conmigo a las 9 menos cuartos a ver el set. Les voy a mostrar un poco el set de la gente y demás de cómo funciona. Pero bueno, ya estamos acá día sábado, día de filmación. Estamos en el set y bueno, ya estamos acá. Vamos por todo o nada y hay que jugársela. Así que vamos adentro que les muestro un poco cómo es el set. Entonces, ¿cómo estás entonces? Ah, cinematógrafo. Ya, ya está. Así que estamos en el visual hoy. Ya. Están tratando de un poco de un brillo para un medio ambiente, pero como ya se puede ver, es muy lleno y lleno. Ya. Así que ya está en el bfc, ya estábamos en el brillo. Ya, ya estábamos la pintura, ya estábamos la pintura, ya estábamos la pintura y vamos a salir a la luz con un poco. Ya estábamos a ver, ya estábamos, ya estábamos, ya estábamos, ya estábamos, ya estábamos. So check back later and we'll see. My name's James. I am ACing and gaffing on this production. So I do a lot of stuff with lighting at will and assisting with the camera operations so I don't want to be focused pulling. Are you going to be focused pulling? Bit of everything today. Bit of everything. Trying to get everything to work first. Excellent. Don't look so stressed mate. It should be a happy day. Oh. Who's safe? So I'm cut. And I'm going to be doing special effects makeup today. She's going to be making our actresses look good, isn't it? Yeah. Or bad. There you go. Or bad. No, it's going to be good mate. Don't worry about it. My name's Shahid Chelehan. Or Shahid Van Chelehan. Yeah. That's my acting name. I'm looking forward to today. And what are you going to be doing? I'm going to be playing the monster type of thing. I'm going to be playing the monster type of thing. I'm going to be playing the monster type of thing. Good morning. Excellent. There you go. My name is Jasmine Sumner and I will be acting today. I'm going to be playing the monster type of thing. What's your character type of thing? Jessie. That's her name. She's a crazy lady. Are you looking forward? Which is very fitting. Are you looking forward to it? Yeah, very much so. There you go. Right, same thing here. The name of what are you going to be doing? Hi, I'm Jodie. And I'm running and helping out and doing exciting stuff. Doing things that people miss, really. My name is John and I'm going to be doing the sound recording today, location, sound and then the post-production sound when it's all finished and edited together and stuff. Excellent. My name is Rachel and I am literally going to be doing everything that everyone needs. So running around, do a bit of food, helping out with any kind of issues that arise. So sorting everything? Everything. Everything. That's it. Problem fixer then. That's going to be my job. Excellent. Thank you, Rachel. Okay. Hey! bueno chicos como habrán visto el set está casi pero casi listo deberíamos de arrancar estaba estaba previsto arrancar para las 10 pero bueno me parece que no creo que vayamos a arrancar en tiempo debido a que son las 10 ya pero bueno están maquillando ahora hasta a la actriz principal los chicos están relajando un poco en el living charlando un poco porque todavía no terminaron de cómo hacer el setup del set y demás que estará listo este en unos segundos la verdad que el contraste de las luces que están que están haciendo para replicar la noche es un trabajo este increíble que requiere muchísimo pero muchísimo conocimiento así que estoy enormemente agradecido de la oportunidad que se me dio de haber estado acá no podría pedir por más así que esperemos que sea un buen día estuve sacando un par de estuve sacando un par de fotos de la gente hablando que se lo voy a ir mostrando este a medida que va pasando este este vídeo de behind the scenes así que bueno nos queda todo el día por delante recién son este las 10 de las mañanas así que les voy a seguir mostrando cómo cómo funciona y cómo es la vida de un set de película normal van a ver qué va a ser el coso que va arriba te van a ver como la gente está relajada sin nervios tomándose un café mientras que todos se preparan los chicos nomás que están haciendo el setup están un poco corriendo y demás pero bueno porque esto es este es su trabajo y su parte importante del día pero bueno después de una vez que está hecho el setup es donde ya se tranquilizan y demás así que bueno está la película está planeada para que se filme en un día la película está planeada para que se termine de filmar el día de hoy así que bueno esperemos que todo salga bien como viene saliendo hasta ahora y creo que todos están acá en el celda estamos pasando muy pero muy bien ok déjame decirte dónde estamos terminamos de hacer la primera escena a éste que era que era en el en el living room este tenemos hacer todos los ángulos los gran angulares los tie shots y demás con lentes 50 85 así que todo está yendo de 10 empezamos un poquito tarde pero bueno este no importa debería que este el tiempo se fue ganando y demás así que van a ser las unas la una de la tarde ahora este nos vamos nos movimos el set hacia la segunda este hacia la segunda escena ya los chicos está haciendo la iluminación y todo eso y bueno la verdad que bien cambio a la cámara del teléfono ya debido a que tengo mi cámara la canal en el sampling para que cada vez que la cámara sacó una foto el sonido no salga en el audio del vídeo así que todo está yendo súper bien estoy muy contento con los resultados también de la foto que estoy obteniendo hasta el momento así que bueno vamos esperemos que esto siga así este y para el final del día deberemos de haber terminado con esta película la foto ya se va a hacer madre mía la verdad que estoy destrozado, super cansado, hace muchísimo muchísimo calor adentro del set no está nada bueno trabajar adentro con el calor que hace porque hoy la verdad que es uno de los días más calientes y más calurosos del año así que pero bueno, recién terminamos de filmar la escena número 2 con todos los ángulos, así que vamos a estar ahora en un pequeño break una cosa así, ya vamos a comer algo, son las 6 de la tarde y desde las 10 de la mañana que no paramos de grabar y demás así que bueno, cansado, muy cansado, pero contento creo que también tengo a este punto ya tengo la foto que va a ser usada para el póster de la película así que bueno, ya se los voy a mostrar cuando esté hecho y demás así que bueno, vamos a seguir, vamos a tomar un pequeño break y después volvemos con la tercera y última escena del día de la fecha que eso ya nos vuelve libres y ya podemos volver a casa así que bueno, como dice esto pues con el trabajo y dedicada muy violento hay un paso todo todo ok a ver déjame contarte son las son las 10 y media de la noche algo así recién terminamos toda la filmación fue un día larguísimo de las de las ocho y media de la mañana que estoy acá son las 10 y media y estamos terminando pero bueno por fin hemos terminado la película entera tengo que procesar una cosa de 2000 fotos pero bueno no podría podría ser peor pero bueno no la verdad que como primera experiencia estoy muy pero muy contento fue una experiencia increíble a la gente fue la gente fue muy pero muy buena onda este la verdad que no me puedo quejar siempre siempre ayudando este siempre muy atentos con absolutamente todo este la verdad que la experiencia como primera experiencia en un set de filmación fue increíble súper cansadora más cansada que trabajar en una cocina pero me parece también que es porque hacía 30 grados de calor estamos todos en un living room este a muchachados ahí este 8 personas de las luces todo lo que todo lo que causaba calor pero bueno como experiencia este excelente estoy súper pero súper contento valió valió la pena valió la pena el manejo hasta acá este valió la pena valió la pena todo sí que estoy muy pero muy contento con los resultados finales ahora nos queda esperar la próxima película que va a ser cerca de este un mes por ahí a finales de septiembre así que bueno gente hasta acá llega el blog de esta semana espero que les haya gustado espero que hayan encontrado interesante ver ver esa parte de atrás de cámara de las películas que no siempre no siempre no siempre se las puede ver no siempre las muestran y demás así que sin nada más si te gustó este vídeo dale un like al mismo suscríbete a este canal si no lo estás que este que de verdad que te va a gustar y bueno les dejo les dejo también los presets con los cual edite las fotos lo van a poder conseguir en mi página web bueno el link está acá abajo en la descripción sin nada más gente déjenme sus comentarios abajo que yo los leo y los veo en el próximo vídeo chao 1, 2, 3 1, 2, 3